Con una inversión de 5.9 millones de Córdobas, se dio por inaugurada el nuevo equipo de mamógrafo en el hospital Carlos Marx, que detectará a tiempo el cáncer de mama. El mamógrafo es muy moderno, es un equipo que va a ser utilizado para todas nuestras pobladoras femeninas para la detección temprana del cáncer. Todas las pobladoras que asistan a nuestra unidad, que tengan más de 40 años, deben hacerse su mamografía. Todas aquellas pacientes también que en su familia hay antecedentes de cáncer materno, ya sea en su mamá, su hermana o la abuelita, antes inclusive de que ellas tengan 40 años, deben realizarse un ultrasonido y posteriormente les vamos a hacer las mamografías. Con este nuevo equipo se pretende realizar 30 mamografías diarias, para que las usuarias puedan tener los resultados entre 3 y 5 días. Los planes es que en un año puedan realizarse 7.000 exámenes para detectar a tiempo el cáncer de mama. El mamógrafo es una herramienta esencial para el diagnóstico, el tamizaje de cáncer de mama. Principalmente sabemos que el cáncer de mama es uno de los más importantes en nuestro país y por eso es que después de los 40 años, toda paciente debe hacerse su mamografía. Es muy importante saber si nosotros no tenemos cáncer en las mamas. Por ejemplo, yo no tenía nada y vine y yo venía a otra cosa y vengo, gracias a Dios, vengo a hacerme otra vez el examen para ver cómo sigo y Dios quiera que salga bien. El hospital Carlos Marx, con esa incorporación, refuerza su capacidad para brindar atención médica de calidad y reafirma su compromiso con la salud femenina. Sinaí Espinosa, TV Noticias.